Entonces Juntos Que sobraba un corazón Después No sé si fue la vida O fuiste vos Total Ahora ya no importa Amar quién fue Después Después No hubo verano Y ahora después La discusión trajo el revés Vino una ola y se llevó Como barquito de fagel Nuestro romance Que no fue Total Ahora ya no importa Amar quién fue Después Después no hubo verano Y ahora después La discusión trajo el revés Vino una ola y se llevó Como barquito de fagel Nuestro romance Que no fue Nuestro romance Que no fue Nuestro romance Que no fue Nuestro romance Nuestro romance Que no fue Nuestro romance Gracias por ver el video.